Al final de este vídeo serás capaz de programar un semáforo como el que estás viendo aquí detrás mía con Arduino. Es algo que haremos de una manera muy fácil y sencilla y será nuestro primer proyecto de robótica. Pero antes, ¡Hola chicos! Bienvenidos a clase, nuestra primera clase de robótica. Lo primero que vamos a hacer es encender un único LED. De esta manera estableceremos las bases para poder continuar con nuestro semáforo. Para ello necesitaremos una placa de Arduino, una protoward, una resistencia entre 200 y 300 ohmios y nuestro LED. ¡Qué ojo! Tenemos que tener mucho cuidado con las patillas de LED. Nos fijaremos que hay una patilla más corta y una patilla más larga. La patilla larga de LED siempre irá conectada a nuestro pin digital y se le ha identificado fácilmente porque veis que aparte de aquí pone anodo, es la que va a estar torcida cuando te haga aquí las representaciones. Pero antes de nada quiero que sepáis cómo funciona la protoward. Fijaros que cuando yo marco aquí se me indican todos estos en verde. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo, por ejemplo, ponga aquí, en este caso que he puesto aquí, que me he llevado aquí la tierra, todo esto de aquí, si yo lo conecto, irá a la tierra. Esto lo veremos ahora. Mientras que aquí, por ejemplo, vamos a tener que lo que yo conecte entre este y este, por ejemplo, siempre van a estar en serie. Es decir, si yo sé que en el pin digital tengo que poner la resistencia, lo que puedo hacer es ponerlo aquí porque ya sé que esta y esta estará conectada. Y además, si lo ponemos así, lo guay que tiene es que yo ya me puedo llevar este de aquí a aquí y conectaría la parte de arriba de la protoward con la parte de abajo. Que si os fijáis, veis que cuando marco esto no se marca la parte de abajo. Están como separadas y diferenciadas las dos. Vale, ¿cómo vamos a hacer nuestro primer montaje del LED? Tengo el LED montado aquí, aquí el día, hemos dicho que esta es la que va a ir al pin, de tamaño en la que pongo su resistencia, 200 ohmios, y de aquí me lo llevo al pin. ¿Qué me falta? Me falta la tierra. La tierra la tenemos aquí, que pone Ground, y me la voy a llevar, por ejemplo, aquí al negativo y me faltaría únicamente llevarme esta patilla al negativo. Y así es como se vería en la realidad. Ahora que ya lo tenemos todo montado, nos queda decirle qué es lo que queremos que haga la placa con nuestro LED. Que para eso es robótica, ¿no? Le vamos a programar cosillas para que vayan haciendo según lo que a nosotros se nos ocurra. Para ello nos vamos a EnBlock y vamos a programarlo por bloques. Si es nuestra primera vez en EnBlock, lo primero que tenemos que decir es qué dispositivo es el que queremos conectar y con el que vamos a programar. Yo, en mi caso, tengo una Arduino Uno, de tal manera que pondría aquí en búsqueda uno, y aquí tendría la placa con la que vamos a trabajar. Perfecto, ¿qué tengo que hacer ahora? Simplemente conectarla. Venimos aquí abajo donde nos pondría conectar, le decimos que nos muestre los puertos, y en mi caso pues estaría en el 5. Ya tenemos conectada la placa. ¿Qué me queda ahora? Programar que se encienda ese LED. Si os fijáis, aquí tenemos un montón de bloques. Lo primero que tenemos que decirle sería el de eventos, es decir, cuando Arduino Uno se inicia. ¿Qué queremos que haga? Pues si solo queremos encender lo que vendría siendo nuestro LED, le diríamos que ponga el pin digital, en nuestro caso lo teníamos en el 13, ponemos el pin digital 13 en alto. ¿Qué significa alto o bajo? Para nosotros, alto va a ser encender y bajo apagar. De esta manera, como yo quiero que se encienda el LED, lo único que le voy a decir es que suba ese código a la placa y lo ejecute. Como podemos comprobar, se enciende el LED. Ahora bien, imagínate que queremos que nuestro LED se encienda y se apague 10 veces, por ejemplo. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Tenemos aquí un comando que es que lo repita 10 veces. ¿El qué queremos que repita 10 veces? Que ponga nuestro pin digital encendido, por ejemplo, que espere un segundo y que vuelva a poner nuestro pin digital abajo, es decir, apagado, en nuestro caso, el pin digital 13. Muy importante saber dónde los tendríamos conectados y en este caso sería bajo. Y luego le voy a decir que espere de nuevo un segundo y que lo vuelva a encender. Subimos el código a nuestra placa y vemos que ha funcionado. Ahora que ya sabemos encender un LED, vamos a ponernos con el semáforo, pero antes me gustaría hacerte una pregunta. ¿Hay algún proyecto que te gustaría que hiciese en estos vídeos de robótica? Tú me lo propones, me lo dejas en los comentarios y yo lo adapto a los Legos. ¿Qué necesitamos ahora para nuestro semáforo? Pues mínimo dos LED más. Así que vengo por aquí, arrastro, por ejemplo, este LED aquí y le digo que lo quiero. En mi caso los tengo amarillos, ¿vale? No tengo naranja, así que lo voy a poner como amarillo. Y lo mismo, pondría aquí, dejamos un espacio y aquí vendría el verde. Entonces vendríamos por acá, el verde. Lo mismo, o sea, yo puedo llegar a esta resistencia, poner otra resistencia. Ya sabéis que siempre va al positivo, la misma resistencia. Lo que pasa es que ahora, cuando llevemos nuestros cables a tierra, como vendríamos a poner este aquí y este también vendría a tierra, tenemos que recordar que el amarillo lo vamos a llevar al 12 y el verde lo vamos a llevar al 11. Este sería el esquema que vamos a hacer con el semáforo. Y ahora llega el momento de programarlo. Como sabemos, los semáforos funcionan siempre, de tal manera que voy a usar el bloque para siempre. Y ahora que es donde le vamos a poner la secuencia de enciende y apaga con sus determinados tiempos. Lo voy a dejar por aquí porque esto lo voy a necesitar. Así que, ¿qué le vamos a decir? Vamos a empezar nuestro semáforo en rojo. El semáforo estaba en el pin 13, así que va a empezar en rojo. Y le vamos a decir, por ejemplo, que espere, yo qué sé, 6 segundos. 6 segundos va a estar en rojo. Cuando pasen esos 6 segundos, lo que le tenemos que decir es apaga la luz roja, que sería este 13, apágala. Y enciende la verde. La verde la teníamos en el 11, 13, 12 y 11. De esta manera, ahora me vengo por aquí y le digo el 11, enciéndelo. Ya tenemos la primera secuencia. Rojo, se apaga rojo, se enciende verde. ¿Cuánto tiempo lo queremos que esté en verde? Podríamos decirle que en verde esté 4 segundos. Siempre está más tiempo en rojo que en verde. Ya lo sabemos. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora necesito que el verde se apague. ¿Por qué? Porque ahora pasa al naranja. De esta manera le digo, vale, pon el pin digital que teníamos en el 11, bajo, es decir, que se apague. Y el pin digital 12, que sería el ámbar, quiero que se encienda. Rojo, se apaga rojo, se enciende verde. Se apaga verde, se enciende ámbar. ¿Qué le tenemos que decir? Que esté un determinado tiempo. Le decimos aquí a los de control y le decimos un determinado tiempo, por ejemplo, dos segundos, que esté en ámbar y que a continuación se apague lo que vendría siendo el ámbar. Así que le digo aquí y le digo, vale, apaga el pin digital 12, que sería el ámbar. Y una vez que se apague y espere estos dos segundos, que empiece de nuevo con nuestro ciclo. Subimos el código y así es como se vería en la realidad. Ahora ya solo nos queda ponerle el broche a este proyecto de Arduino, que sería ponerle el semáforo de los peatones. Así que, ¡vamos a ello! Para el paso de peatones vamos a necesitar dos LEDs más. La uno sería el rojo de los peatones, por eso lo voy a separar un poquillo más. Y luego necesitaríamos también el verde. En este caso le ponemos que es, aquí está, verde. Y la conexión va a ser la misma. Voy a copiar esta resistencia, que se la vamos a poner a este rojo y a este verde. Las conexiones las mismas, lo único que en este caso, si os parece bien para separar las dos, lo que voy a hacer es que este vaya al pin digital 7 y este vaya al pin digital 6. Así ya sabemos un poco cuál sería cada uno de ellos. Y luego, a tierra, la voy a poner aquí para que no se los monte, y a tierra para que no se los monte. Hay quien, cuando monta esto, siempre, yo por ejemplo habéis visto que en la placa, siempre le pongo el tierra color negro, ¿vale? Esto ya simplemente para que tuvierais el esquema, que luego lo vais a ver en la placa. Y así es como se vería en la placa. Para agilizar un poco esta última parte de la programación del paso de peatones, más o menos la he dejado preparada, pero te la voy a ir explicando. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestro paso de peatones? Nosotros tenemos este 13, que era el del semáforo, y lo teníamos encendido. Pero claro, mientras está encendido el rojo del semáforo, tenemos que tener el verde de los peatones, en este caso que sería el 6, encendido. Antes, nosotros teníamos puesto aquí que durante 6 segundos esto funcionase de esta manera. Pero, ¿qué pasa? Yo ahora quiero que mi semáforo de los peatones sea fiel, es decir, que antes de acabar, parpade. De esta manera, ¿qué le digo? Digo, vale, durante 4 segundos yo quiero que el pin digital 13, es decir, el rojo de los semáforos, esté encendido. Pero, después de esos 4 segundos, quiero que lo que viene siendo el verde de los semáforos, parpade. ¿Cómo voy a usarlo? Voy a usar el comando repite, ¿vale? El comando este de control repite, y le voy a decir que 4 veces lo que haga es que el pin digital 6 lo apague. ¿Por qué? Porque ya estaba encendido. Que lo apague, que espere medio segundo, que lo encienda y que espere medio segundo. ¿Cuánto tiempo? 4 veces. ¿Por qué? Porque esto es un segundo y yo quiero que todo esto que está aquí suceda durante 4 segundos. De tal manera que ya tendríamos esta parte, que sería la del semáforo, la del verde. Muy bien. Cuando esto sucede, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos a empezar con lo que vendría siendo nuestro semáforo de peatones. Yo ahora quiero que el verde se apague y el 7, que era el rojo de peatones, se encienda. Digo, vale, muy bien, cuando pase este tiempo, quiero que esto pase. Pero volvemos a lo que vendría siendo nuestro semáforo de pie. Y le digo, vale, rojo apágate y ahora quiero que el verde te enciendas. Y el resto es exactamente igual que le habíamos hecho. Pero, cuidado, no se nos olvide, que le tenemos que decir también que lo que era en la parte del último semáforo de los peatones se apague. Es decir, que ese rojo se apague antes de que se ponga en verde el de peatones. Comprobemos que lo hemos hecho bien. Subimos nuestro código a la placa y vamos a ver cómo queda. Así de fácil y sencillo es programar un semáforo con robótica. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a gustar. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.